Muy bien, empezamos con el otro video Vamos aquí a entretenernos un rato Bueno, entonces No, no tanto Ya se están entreteniendo un poco Dale, Calvin Ah, por cierto Por cierto, quería informar una cosa El suscriptor no está con nosotros No va a estar con nosotros durante toda la serie de videos Quizá no lo vayan a conocer Lo que pasa es que nos dijo Que por favor, que no lo grabáramos a él Que no quiere salir Sí le gusta ver los videos y todo Pero no quiere salir en el video Sus razones tendrá Entonces, ahí está todo bien Nada que ver Entonces Entonces Dijo que grabáramos todo lo que quisiéramos Pero que él no va a salir Entonces Aquí estamos Divirtiéramos un rato Ahí viene Kelly con la voz de izquierda Mucha ¿Quién no se va a bañar? ¿Para qué grabe? Yo miro que hay unos que no se va a bañar Pero no va a narrar No, bien tenés que narrar Sí, porque si no va a dar todo el mundo Están dando vueltas No, si no Entonces no Bueno Este Aquí tenemos a Daniela Orbelina ¿Quién tiene canaza? ¿Querés? Ah, pero todavía hay que masticarla Ah, tú quieres que la masticen No, déjeme Ahí va, ahí va No puedo nadar No, déjeme No, déjeme No, déjeme No Ay, qué delicioso Marcos, el que te hizo referencia ¿De qué dijo más? Él me dijo que estaba frío, el agua no, delicioso, está conozco, dijo Marcos Ah, a delicioso Yo no sé por qué las patosas dicen delicioso A los hombres también Bien, porque ¿Quién le puso delicioso fue un hombre? Pero ¿Quién fue de liga? Ya está, ¿para qué más? Pero él se descubrió quien lo dijo Mira, él lo dijo una sola vez Como que fueron a un USB, se ve que quedó grabado y ahí no se borra un disco duro ¿Qué están jugando, Colón? Él está jugando No, sí, o sea, no hay Aquí están jugando paritos ¿Se puede entre dos nada más? No, pues sí se puede No, 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 vean Estamos jugando con Kian Están jugando aquí al mismo tiempo Ya que Estamos jugando Vamos a bajar Yo no lo entiendo a veces con Kian Yo solo parito sé jugar En Kian la idea es tener tres pares Ajá, pero mira, mira, no le digas nada No, no, por ejemplo Vamos a mostrar las cartas con Kian están jugando Entonces vean quién tiene ventaja Yo no sé, pero se los voy a mostrar a todos y cada uno ¿Quién tiene ventaja? Dale, dale, dale ¿Con Kian es? ¿De tres pares? No, algo así De tres, de un trío de naipes hay que hacer Aquí estoy jugando algo traposo No, porque no tenía jugada Chimo Pero andamos a ver Ahí cada quien se entretiene y se divierte la forma que más le guste Así como Cuidado, cuidado Se fue por otro Vamos 20 a 1 Acá se despedía Acá se despedía No, 20 a 1 Dale, Marcos ¿Vos sos el que mira, Marcos? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! Se la tiene a la punta izquierda Solo miren cómo se juega esto Yo le voy a tirar ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Muy buenas tardes a todos Empezamos con Bueno no empezamos sino continuamos De hecho ya estuvimos platicando ahí con el Francés Conversar Yo lo estaba haciendo reír Según nos contaba que Que vino a pasear por 10 días O cuántos 10 días 10 días y estaba aquí Entreteniéndose con nosotros También nos dijo que nos pusieron Ah si se empezaron a jugar al naipe Pócaro Entonces se fue él Y quedaron jugando creo que ya quedaron sus cartas O no Ah no esos son los otros números que no juegan Lo bueno es que este amigo Fue un poco en español Si puede más o menos Pero este Como vemos Jackie que pasó con la La otra muchacha Este voy a traer Una cosa de cartón para escoplar más Si va Entonces Por eso me quedaron Y la La Maritza La Melisa y todo Que ellas están ahí haciendo Bueno ya ven Entonces Nosotros estamos platicando ahí con el francés Y también va a conversar Cosas ahí Que se quiere llevar a la Jacqueline Que si se quería llevar a la Jacqueline O sea la estábamos ofreciendo Pero dijo que no La queríamos vender La queríamos vender Pero no quiso No quiso comprar Pero ni modo Ahí se quedó Este ¿Qué pasó? Dale Se cocen rápido No ha salido ni una No Jackie que es esto? ¿Cuál? Son las papas ¿Ya está cocido? No Bueno vamos a comer unas langostotas Jackie levanta la langosta ahí Para que se vea Lujo de langosta Esa está reventada ¿no? No se cae Ella no está reventada Está en yemada Esa cosa Está en yemada ¿Cómo? ¿Qué es esto? Son yemas Son así como Verlo El cangrejo Con cangrejitos Pero esos Ya los tienen quemados Oh dale ven Esta calidad Y le echaron eso Eso que le echaron ahí Lo anaranjado Sí Eso anaranjado Esto es de que ya Se está cociendo ella No El anaranjado Que tiene abajo en la panza ¿Cuál? Esto Sí Y esto es la Pero no le echaron ustedes Condimento ahí No Lo que le echamos Condimento es esto verde Ah yo pensé que era un montón De De ¿Cómo se llama? Suavirrico Que tenía aquí en la panza Dije ¿Por qué le echaron tanto? Bueno Tenemos estas langostotas Aquí que Para darles una medida Una cuarta Y dos cuartas De largo Wow Ese significa que está Bastante calidad Entonces Estamos aquí Como se llama Chimichurri Se llama este Ajá Se es chimichurri Y le echamos un poquito De su Y aquí Si te das cuenta Este Ya te da cuenta Le salieron los hijos Los hijos también se comen Sí Sí se comen los hijos O sea que No porque Saben ricos Saben ricos Mira Él tiene hijo Mira Y él no lo digo No Bueno para que vean Una mejor vista A la langosta Ajá Yo lo voy a cobrar Por ese video Sí Le pagan el secreto De él No quiere que lo sepan Así Como se cocen Las langostas No porque Las langostas Cuando están quebradas Se cocen con cono Una puja Para que Se vuelvan A formularse Y ahí se tiran al agua Para que se revivan Para que se vayan A traer Mira Aquí ya se ven los carros Y carros Eso le va a hacer Bueno y mientras Ellos están ahí Vamos Viendo como lo cocen La verdad yo no tengo Casi ni idea De como cocen Las papas Las papas Están envueltas En aluminio Si vamos Están viendo Y echamos queso De eso Como Manjar algo Ay ese robo Y todo lo que No le echaron nada Yo sé que no le echaron nada ¿Cómo? Bien ¿Cómo es el agua? Entonces ¿Por qué la ya Quise que no? Porque el robo ¿Cómo así? Va que sí Va que sí Va que sí Le echamos Le echamos Todo de chavo Hacea la cosa Le echamos Ya Bueno Mientras Hay unos ahí Que estamos jugando Con el Yo también estaba jugando El con quien Solo que Ya no Mejor entraron ellos Ahí están dándole A la otra partida ¿Quién ganó? Música Cristian Es chato Entonces Ahora Marco Está bloqueando Ahí solo No hay nadie ahí Ahí hay una nena Tenés cuidado Se va a caer al agua Sí Ahí la vigilás Y ahí viene Kelvin Ve Se mandaron a vigilar Sí porque se fue ¿Dónde andan las patojas? Lo que pasa Lo que pasa es que La sabía No sé que se puede ser Allá Y me dijo Que venía de ver la nena Pero yo creo que Está Marco Ah voy a ir allá Con ella entonces Aquí tenemos Una estatua De De una mujer ¿No? Que anda cargando Un sujarro Bueno Si quieren ver Que están haciendo Las muchachas Allá No se olviden Que vamos a estar siguiendo Vamos a estar subiendo El otro video Dentro de un par de horas O si no mañana Nos vemos amigos Hasta la próxima Espero que les esté gustando Esta serie de videos Aquí En el puerto San José Nos vemos Hasta la próxima